Me mando un mensajito temprano, buenos días a las 7 Me dice Marluegito, te llamo, acuérdate de mí cuando despiertes Que anoche tuve un lindo sueño que quiero cumplir Quisiera congelar el tiempo cuando estoy frente a ti Por eso te traigo flores que recojo en el camino Haces que la luna suba, aunque me quieras, solo de amigo Quizás soy tu perdición, o tu alta distracción Conoces cada rincón, del lugar donde resido, bebé Y no pienses que estoy paranoia, instantáneo como Polaroid Esos que te escriben usan Cameroy, los dejo claros porque soy un bad boy Compréndeme en la situación que estoy, pensando a cada rato pa' ver si es hoy Que me tome en serio y mientras que eso pasa, te imagino dentro de un mundo Te traigo flores que recojo en el camino Haces que la luna suba, aunque me quieras, solo de amigo Quizás soy tu perdición, o tu alta distracción Conoces cada rincón, del lugar donde resido, bebé Baby, en serio, tus aguaseros no escampan Sé de tus gustos, negros de estampa El novio que tenía antes le dieron reely en tampa Y yo solucioné, estoy sonando en Casa Blanca Y se hace la loca y dice que me odia Que si tengo por ahí una novia Le dijo que no, pero de manera obvia Vamos a encerrarnos como quieras, yo sé que no te da fobia Mami, que esos labios compartidos Cuando te tengo cerquita, siento lejos tus latidos Respiro, pero continuo muerto Te quiero, pero siento que tomo esto Necesito besos de los tuyos, ah Si me siento preso de ti, yo vi No digas que no me amas, dices que me quieres Al final tú sabes que yo siempre tengo mis mejores No son una, ni dos, ni tres, ni cuatro No es que te tenga mami pa' pasar el rato Pero si tú quieres, tú me tiras un retrato Así, sin explícim, contrato Dame lo que lo quiero ahora Mami, si yo me pego, tu vida mejora Y yo sé que tú entundes tu cora Cuando llego yo se voy pa' en Tum Tum por tres ahora Este es Ale Rey, ah Dímelo, Pacho Ay, dímelo, Smig Tum Cartagena en la casa, en la casa Cartagena en la casa Este es Ale Rey Este es Ale Rey, sana Blue One Este es Ale Rey Amén Amén Amén.